Chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer la Valkiria totalmente gratis en Roblox Bueno, no es gratis, solo que esta Valkiria cuesta menos que las originales O sea, las originales, les trae gente seguro en pantalla que cuesta como algo de 100 mil o más por ahí O sea, hay una Valkiria que cuesta hasta 50 mil Pero el día de hoy voy a enseñar cómo hacer las Valkirias a menos precio, a baratas, como creo a 100 rubus O sea, a menos, a menos precio Pero bueno, para empezar este video, recuerden suscribirse y denle su like Y ahora sí chicos, vamos a comenzar para hacer esta Valkiria Lo único que necesitamos es esta Valkiria, como pueden ver Hay tres Valkirias de diferentes colores, como pueden ver Hay de azul, de rosa y esta azul, la original Yo en este caso voy a comprar la azul, ustedes pueden comprar cualquier Valkiria si quieren Pero eso sí chicos, si ustedes quieren otras Valkirias de diferentes colores Vayan esperando porque recuerden chicos, van a sacar más Valkirias de diferentes colores Pero recuerden que esto también estará en la descripción Así que esto vamos a comprarlo, lo compramos Y ahora sí chicos, compramos esta y ya está, ya tendríamos el primer objeto Bueno, ya para tener la primera Valkiria, el segundo que necesitamos es esto Como pueden ver, necesitamos esto, Angel Helmet Recuerden que también estará en la descripción Lo necesitamos, lo compramos Y ya estaría chicos, ya una vez comprado con esto Necesitaríamos un último objeto, pero lo compramos Y chicos, ya tendríamos ya con estos tres Podríamos hacernos la Valkiria Ahora sí chicos, nos vamos al Avatar En Avatar, como pueden ver, nos aparecieron los tres objetos Y compramos, si no les sale, vayan a Sombreros Y aquí les saldrá, pero como pueden ver Aquí ya tenemos los tres objetos que compramos Bueno, ahora lo que necesitamos chicos, es darle aquí a colocarnos Nos colocamos esto, nos colocamos esto Y nos colocamos esto Y como pueden ver Ahora aparecerá la Valkiria Vamos a esperar a que cargue así que chicos Esperamos a que cargue el personaje Y chicos, creo que ahorita no me aparece Ahí está, como pueden ver Así sería la Valkiria Como pueden ver, siendo sincero Muy chido Así de chido, nomás se considera la Valkiria Totalmente gratis Como pueden ver La verdad está súper épico Así nomás se considera Bueno chicos, corrección No es totalmente gratis La Valkiria es solo que necesitan unos rubros Creo que algo como 100 rubros O no sé cuándo necesita Pero creo que por algo se necesita 100 rubros Ahora sí chicos, explicado esto Entramos al juego Bueno chicos, como pueden ver Aquí estamos en Roblox Y siendo sincero La Valkiria está súper igual Yo pensé que se iba a aparecer O sea, yo pensé que se iba a aparecer mucho Pero se está apareciendo más de lo que creí Como puede ser súper real Siendo sincero Bueno, esto sí chicos Pueden ponerle pelos O depende de avatar Como pueden ver Así se vería súper épico Yo en este caso lo dejé cago Para que lo sirven más Siendo sincero La Valkiria lo hemos conseguido A un precio mínimo Muy barato Siendo sincero Les recomiendo mucho Recuerden que todos estos Que te traen la línea de adquisición Recuerden suscribirse Y dejar su like Y bueno chicos Yo me despido ahora sí Bueno chicos Antes de terminar esto Quería decirles que eso sí chicos No es necesario que se compren La de oro Porque como pueden ver La de oro así quedaría Pero eso sí chicos Si ustedes no tienen rubros Si tienen 150 rubros No es necesario que se compren La de oro Porque con 150 rubros Solo se pueden comprar Ya esto blanco Y la Valkiria Y ya les tendría Así que voy a hacer un corte Y se los muestro Como quedaría sin la de oro Bueno chicos como pueden ver Ahorita estoy sin la de oro Como pueden ver No es necesario que se compren La de oro Como pueden ver Así nomás Si ustedes tienen 150 rubros Se podrían hacer el avatar así Y les quedaría todavía Un poco más chido Aquí les voy a mostrar por ejemplo Ya como pueden ver Así se quedaría La corona de la Valkiria Sin la de oro No es necesario que se gasten Otros 50 rubros Así que eso nomás Lo estoy diciendo de recomendación Y ahora sí chicos Me despido Cuídense Adiós 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 Adiós